Con relación a ese caso, donde la policía toma conocimiento a las 21 horas aproximadas del día de ayer, se trata de la persona que ha sido identificada como Inés Barasorda Chippa, de 27 años de edad, aparentemente es un suicidio, se la ha ubicado en un ambiente de un inmueble ubicado en la calle José Carlos Mariátegui, número 186, Urbanización El Rosario A, de propiedad del señor César de la Cruz Ramón, de 60 años de edad. Este señor alquila cuartos, es una chica que se encontraba realizando prácticas en el hospital de Huaral, aparentemente ha entrado una situación de depresión, se la ha encontrado sentada en su cama, con la cabeza reclinada, los pies sobre el piso descalzo, vestía una blusa de dormir, color floreado, sin ropa interior, y con una jeringa incrustada en la muñeca del brazo izquierdo. No presenta signos de violencia, al efectuar el registro correspondiente, sobre la mesa se encontró medicamentos, entre ellos fentanilo de 10 miligramos, también tabletas de pastilla Genfar y paracetamol de 50 miligramos, una botella vacía de gaseosa marca Pepsi, y una taza con restos de sustancias desconocidas. Entonces, por las características del hecho y los elementos que se ha encontrado en el lugar, a nosotros nos hacen presumir de que se trata de un suicidio, y esto se ha producido a merced de la búsqueda de una de sus compañeras de estudios, ante su ausencia por dos días consecutivos, quien finalmente lo ha encontrado en el interior de este inmueble, fue el propietario, después de tocar nadie respondía, y se tuvo que forzar la puerta para ingresar, y es allí cuando nos damos con la sorpresa de este hecho lamentable, que ya donde ha participado la fiscal, la doctora Ítalo Benito Erazo, se ha dispuesto su traslado e internamiento en la morgue para la necropsia correspondiente, y el caso se la ha trasladado al departamento de investigación criminal para las investigaciones correspondientes. No, ella es de Apurímac, ella es de Apurímac, había concluido sus estudios en la Universidad Tecnológica de los Andes, de Apurímac, y vuelvo a repetir, y acá en el Hospital de San Juan Bautista se encontraba realizando sus prácticas pre-profesionales. ¿Cómo dice qué profesión? Enfermería, enfermería, eso es lo que hemos constatado nosotros.